Mucha atención porque el pesista paralímpico del equipo Bogotá, Fabio Torres, logró medalla de plata en la Copa Mundo para Powerlifting que se disputa en Dubái. Esta es la tercera vez, esta es la tercera medalla mejor para Fabio en el 2021, pues logró el oro en las Copas Mundo de Bogotá y Georgia. Torres, quien compite en la categoría de hasta 97 kilogramos, logró en su segundo intento levantar 226 kilogramos. Cinco menos que lo hecho por Pampanjan de China, quien se quedó con la medalla de oro luego de lograr 231 kilos. Esta es la segunda medalla para Colombia en esta competencia que recordemos en la última previa a los Juegos Paralímpicos en el deporte del Parapowerlifting. A continuación escuchamos al deportista orgullo del equipo Bogotá. Sentimos todo cuando tuvimos una medalla de plata y mi expectativa para Tokio es hacer un buen resultado, tener un buen resultado y estar en el podio. Esta competencia de hoy sirvió para darnos cuenta que podemos hacer algo grande en Tokio 2020, hoy 2021.